Música Minuto positivo Queridos amigos, feliz de estar con ustedes una vez más en nuestro programa de todos los jueves y este es nuestro programa número 8 así que estoy doblemente feliz y fíjense que ahora quiero hablarles de la actitud que tenemos cuando hablamos porque podemos tener una actitud más bien protagonista o podría ser tal vez una actitud más bien de víctimas y fíjense cuando digo esto llegan ustedes a su trabajo en la mañana hablando del tráfico que horrible el tráfico ay que día más complicado y así empiezan ustedes la mañana en una actitud más bien víctimas de su trabajo del tráfico, de todo lo que tienen en la vida por favor, cambiemos esa actitud y empecemos a ser protagonistas de nuestra vida y empecemos tal vez como mmm, hoy día vengo con todas las pilas a pesar del tráfico a pesar de la política a pesar de todo yo vengo hoy día con energía y con nuevas ideas y con buena vibra y que bien está todo aquí ¿me siguen? ya estamos bien porque ya estamos aquí nosotros entonces ustedes son protagonistas de vuestro día ustedes son protagonistas de vuestro minuto positivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!